¿Cómo se vivían las crisis? ¿Cómo se vivían las crisis de comunicación hace aproximadamente 10 años cuando no disponíamos de todo lo que son las redes sociales? Evidentemente teníamos que recorrir a las técnicas que conocíamos, que sabíamos que eran las analógicas, las digitales, ni las imaginábamos. En estas exposiciones los ponentes hicieron un ejercicio de análisis de lo acontecido entonces para poder darle una hipotética solución con las herramientas actuales que proporciona Internet. Un caso de gestión de crisis proactiva provocada por nosotros para un cliente que hicimos en el año 2000, ver cómo lo hubiésemos hecho hoy en día con todas las herramientas de redes sociales que entonces no existían. En otra mesa se analizaron casos de crisis que ya implicaban a las redes sociales, como el de Caprabo, provocado por un vídeo grabado por tres de sus trabajadores y difundido a través del YouTube. Con el avance de los medios sociales, las empresas se ven obligadas a gestionar la comunicación de crisis de manera mixta. La caja laboral con la crisis de reputación en Lehman Brothers realiza una estrategia combinada de online y offline imprescindible para que el mensaje sea creíble y transparente y solucionar lo que podría haber sido un grave problema en relativamente poco tiempo. Nuevos elementos, como los troll, que han aparecido con el desarrollo de las redes, pueden crear las crisis cuyas soluciones también se encuentran en estos medios. Un troll a veces hay que ignorarlo, a veces hay que darle un poco de seguimiento, pero siempre con el máximo respeto y siempre teniendo un discurso muy firme, muy coherente ante él y ante los usuarios. Sin embargo, las herramientas de gestión de crisis que se encuentran en las redes podrían no ser para siempre. Hay muchas propuestas actuales que nos preocupa cómo gestionarlas y que no tienen demasiadas posibilidades de sobrevivir. Estamos intentando definir protocolos de gestión para cosas profundamente inestables y perecederas. No hay ninguna garantía de que en cuatro o cinco años algunos de los grandes entornos, como pueden ser Twitter o Facebook, continúen existiendo. Los últimos planteamientos de la jornada ofrecieron soluciones para mejorar las relaciones de las empresas con las redes. Hemos desarrollado una herramienta y una metodología que permiten desplegar una estrategia y una táctica para anticiparse a las crisis y hacer con la comunicación externa de las compañías. Con Market Emotions proveemos de una herramienta de análisis de la información que analiza las emociones asociadas a una marca, una tendencia de mercado, una campaña promocional y el cliente encuentra la información que necesita sobre su marca en cada momento, lo que le ayuda a mejorar la toma de decisiones. La jornada sobre crisis, redes y medios sociales también fue seguida por asistentes virtuales a través de streaming y contó con una alta participación en las redes gracias al hashtag Crisis y Charges creado para la ocasión.